El que juega con Por lo general, las narrativas del videojuego son como otras formas de construir ficción. Son interactivas y son, bueno, hay un montón de cosas que sabemos, pero son formas de construir ficción. Y de eso, de pensar en narrativas, en estéticas y en cosas que están más ligadas a la cuestión ficcional. Estamos trabajando acá sobre documentos, entonces por ahí como una tangente de las fundamentaciones como producir otro cruce posible entre ficción y documentación. Este proteger tiene la particularidad que cada individualidad es respetada. Y el otro es porque es, y el otro acepta al otro porque es lo que es. Y uno se siente aceptado, digamos. Creo que es lo más fuerte, digamos, en cuanto a lo humano que tiene que protegerlo. Tiene tan de humano que si hay algo que necesite el ser humano es ser protegido. Es el entramado. Sabemos qué va a pasar. Pero intentamos eso, o sea, es una invitación, en realidad es una invitación a decir estos bastidores blancos, la sala cronfus, a abrirlo al que quiera pintar, pinte. Sí, y la idea de esto es como sacar la escoria que fue juntando. La cosa más dura, las costras, lo que fue endureciendo todo esto. Entonces esta sala de la cronfus, la sala dolorida, donde pusimos todos estos bastidores esperando al espectador, es como una gran caverna en realidad, es eso, es una gran caverna para poder volver a atrapar el espíritu del arte. La sala de la cronfus, la sala de la cronfus, la sala de la cronfus. La sala de la cronfus, la sala de la cronfus, la sala de la cronfus. La sala de la cronfus, la sala de la cronfus, la sala de la cronfus. la cosa que vos planteabas de la red porque potencialmente queda ese canal abierto que ese canal abierto que va a pasar después es el más en su máxima potencialidad vos fijate que al más vos lo pones como habitualmente lo usamos y es una suma yo apenas lo giro es multiplicación entonces es como si lo giro o me giro yo frente a ese signo hay una palabra que y depende en qué en qué posición del plano existencial te pongas y desde qué punto de vista lo mires y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.